En los puntos de vacunación de Medellín ya se encuentran disponibles vacunas para personas mayores de 16 años que tengan comorbilidades. Sin embargo, solo es aplicado el biológico a quienes aparezcan priorizados en la plataforma MiVacuna. En este momento estamos aplicando la primera dosis de la vacuna Pfizer para los niños, las personas de 16 a 49 años de edad. También estamos vacunando a los mayores de 50 años, primera y segunda dosis con Pfizer y segunda dosis de la vacuna Sinovac. Si usted es mayor de 16 años y tiene alguna comorbilidad pero no aparece priorizado en MiVacuna, asegúrese de actualizar sus datos en la EPS para que puedan agendarle la cita de la aplicación. Continuamos en nuestro plan de vacunación municipal. Hoy estamos invitando a todos los mayores de 16 años con comorbilidades a que actualicen sus datos en las aseguradoras. Recordemos que este proceso permite que se lleve a cabo un buen agendamiento y que podamos seguir avanzando en el cumplimiento de nuestro plan nacional de vacunación. Actualmente se siguen aplicando las dosis a los mayores de 50 años sin cita en cualquiera de los puntos de vacunación. Algunos de los masivos son MOVA junto al Parque Norte, el Coliseo Yesid Santos en el Atanasio Girardot, la Clínica de la 80, las unidades hospitalarias de Metrosalud y los centros comerciales Santa Fe, Florida y Premium Plaza.